Hola, bienvenidos al sorteo 67-16. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 23 de noviembre nos acompañan delegados de apostar y lotería de Rizadalda. Las baloteras funcionan. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos. Apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora el resultado. Este es el número ganador. 3, 1, 7, 3. El resultado se los verificó. Ganador el número 3173, 3173. El resultado delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en Río Sucio. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.